Vamos a aprender cómo podemos medir la resistencia de la puesta a tierra en un edificio sin utilizar los trapos ni el telurómetro o telurímetro, simplemente vamos a usar instrumentos más avanzados para que vean qué se puede hacer tranquilamente. En algunos va a ser más fácil, en otros quizás haya que hacer un poco más de trabajo, pero bueno, observen, ahí tienen la cañería de la entrada de agua al edificio, que es metálica, no sé, por ahí me han dicho que puede ser plástica, pero por ahora creo que son metálicas. Ahí tenemos la jabalina o electrodo y fíjense, ese es el método que estamos utilizando, ahí les estoy explicando cómo es y acá están viendo en un plano detalle, o mejor dicho aéreo, cómo es la conexión desde el electrodo al caño de agua y vamos a colocar la pinza de medición de tierra para ver qué valor obtenemos y observen, 14 y algo, bueno, y monedas, vamos a redondear en 14, para que después nos acordemos más adelante en las otras mediciones, ahí está, para que lo vean en detalle por si alguno tiene alguna duda o desconfía, esto es re sencillo. Ahora vamos a hacer el famoso lazo entre línea y tierra o PE o electrodo, como ustedes lo quieran llamar, para eso ya tenemos que trabajar un poquito más, fíjense, tenemos que conectar uno de los cables a cualquiera de los tres, cualquiera de los tres que sea línea se conecta y el otro va directo a la jabalina o electrodo, y acuérdense que siempre el cable desconectado de la bornera de PAD y fíjense, 13,82 contra 14 es casi lo mismo, lo ven, para el que decía que no, que eso está mal, que es imposible, que siempre están dando vueltas con esas historietas que no se puede, bueno, ahora vamos a hacer el otro, el lazo NPE, les recuerdo que todos estos lazos y mediciones también hay, fíjense en el instrumento por si alguno tiene duda, están en las normas de la AEA, la 95.501.2, en este caso vamos a usar el neutro en lugar de uno de los tres, la conexión también sigue siendo directa al electrodo, que está desconectado de la bornera, y vamos a ver qué valor tenemos en este caso, observen, lo ven, 13,71, sí, o sea, en todos los casos estamos prácticamente en el mismo valor, así que creo que esto es una prueba de que el método sirve, ahora vamos a hacer con un toma corriente que está conectado, sí, con todo funcionando, reconectamos otra vez el electrodo y vamos a ver qué valor medimos, qué dicen ustedes, nos dará distinto, diferente, cómo será el resultado, bueno, ahora vamos a ver cuál es el valor que nos va a arrojar el instrumento, y a ver quién se adelanta a decir cuánto va a ser, vamos a ver, unos segundos más, tengan paciencia, 0.76, qué pasó acá señores, a ver, se les rompieron todos los esquemas, no señores, están conectados todos los cables que van acá a la bornera, y entonces ahí está la parte teórica, fíjense, queda todo en paralelo, entonces a quedar todo en paralelo, lógicamente va a dar ese valor bajo, esto es para los que hacen SRT 900, y esto es para mis queridos estudiantes universitarios que se la pasan rompiendo y rompiendo a más no poder, y bueno, saludos a todos.